A los diputados del chavismo que hoy no nos quisieron recibir este vale de los venezolanos. Esto es un vale para que puedan cruzar la frontera, porque es el único paso hoy que tenemos para tener un poquito de libertad, porque los venezolanos estamos presos del hambre. Presos del hambre porque no tenemos donde comprar comida. Presos del hambre porque pasamos 5, 6, 7, 8 horas de cola y ni siquiera podemos comprar dos productos regulados. Por eso los jóvenes, hoy que se va a discutir un punto fundamental, que es la represión que ha vivido el pueblo venezolano, no solo la juventud, sino todos, en las colas de comida por parte de la Guardia Nacional. La semana pasada vimos como se llevaron un compañero preso, simplemente por informar lo que estaba ocurriendo en una cola en Maturín. Este compañero estuvo varios días en La Pica, una cárcel común. También vemos como esta semana dos mujeres que hacían simplemente una cola en Nueva Esparta para comprar comida, fueron reprimidas brutalmente por la Guardia Nacional. El mensaje de la juventud venezolana es que basta, es el momento de que se habla del canal humanitario. Es el momento de que este gobierno asuma su responsabilidad, de que la única forma de que pongamos un pañito de agua caliente y los venezolanos no sigan muriendo del hambre, es abrir el canal humanitario.